¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? Pero ahorita se ha calmado, pues muchos abandonan su comunidad por diferentes temas, pero es por un futuro mejor, como dicen ellos, pero como dicen que aquí podemos construir nuestro futuro. En el caso de Rosa, como por ejemplo, son jóvenes que se convierten en agentes de cambio. Cuando decimos agentes de cambio, son aquellos jóvenes que por iniciativa propia pueden impulsar acciones en la comunidad, que se involucran con personas adultas y puedan, junto a los jóvenes y las diferentes organizaciones, buscar soluciones de sus propios problemas y contribuir con su desarrollo en el entorno en que viven. Una vez que hemos coordinado con jóvenes y con organizaciones comunitarias, se invitan a estos jóvenes a participar en procesos de formación para que podamos desarrollar actividades positivas con ellos, es decir, algunas actividades que puedan fortalecer aquellas capacidades de liderazgo, de resolución de conflictos, de buscar estrategias, aquellos problemas que de repente les afectan a ellos, o que ellos puedan contribuir con otros jóvenes a resolverlos. El compañerismo no existía ahí en el colegio, en nuestro grupo no existía. Ya se mira un cambio en ellos, que no les conocemos porque no se conocían así, y ya se unieron todos y es un milagro. La verdad aprendemos, sí aprendemos porque cada quien estaba como miraba dinámico y todo, todos estaban prestando atención y todo. La verdad que ella se ha desenvuelto en todos los temas, muy bien, y el tema en el que ella más me habla es sobre la inmigración irregular y sobre el abuso tanto físico como verbal a las personas, porque se ha perdido mucho el respeto a las personas. Y a veces ella me comenta que a ella le gustaría someter a los jóvenes, a esos talleres a los que ella haya ido, a los cuales, verdad, pues ella ha aprendido. Ella está fuerte porque ella dice que, ella espera que con la ayuda de Dios y con la ayuda de estos talleres y de ser líder, ella va a lograr sus sueños y sus metas, y eso a mí me parece muy bien, ¿verdad? Sí, sabemos que las mujeres históricamente no han sido tomadas en cuenta, ¿verdad? Y a través de estos procesos que Sembrando Esperanza ha impulsado, y la municipalidad también, se han fortalecido esas capacidades o esas habilidades de liderazgo en Rosa, ¿verdad? Que ella ha sido el efecto multiplicador para otros jóvenes. Entonces es muy importante que jóvenes, mujeres como Rosa, puedan seguir fortaleciendo esas capacidades porque puedan llegar a muchos más jóvenes que de repente no tienen la oportunidad de poder fortalecer esas capacidades y ayudar a los demás en sus comunidades. Gracias. 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 Gracias.